qué tal bienvenidos esto es el viaje en el origen mi nombre es juan carlos rodríguez y yo soy llan estrada y estamos aquí en destilera santa teresa con el biólogo carlos garcía gracias hace poquito probamos este tequila que es muy nuevo ahorita nos van a platicar que se llama pispireto nos gustó y decidimos venir y aparte nos abrió las puertas aquí así que si nos haces favor biólogo de presentarte con mucho gusto bueno mi nombre es carlos garcía portillo soy biólogo de ahí de la universidad de guadalajara y este tengo aquí tres años en la tequilera este que empezamos con el proyecto y originalmente bueno tenemos un año apenas de que empezamos producción con la producción de tequila y en la marca prácticamente es nueva apenas empezamos a embotellar algunas botellas en diciembre para empezar a darlo a conocer en blanco y reposado si es la marca pispireto se gustan ver bueno a mí me gustó mucho la etiquetita el torito y todo eso que se ve muy 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 bonito es algo sencillo de dónde viene el nombre pispireto a mí se me ocurrió hace cinco o seis años el puro nombre pispireto nos meses me gustó y le registré este pero del 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 torito la verdad no no tenía ni idea este yo conocí un amigo que es este yugoslavo algo así se llama david no sé qué y él me comentó la me platicó la historia que hubo un toro de lidia creo que en españa no sé dónde este que se llamó así pispireto y ya me platicó la historia que fue un toro que lo indultaron y ahí me platicó la historia pero jamás sabía yo de de esa de esa el puro nombre sí me gustó podría ser alegre coqueto así entonces este me gustó y lo registré y ya cuando iniciamos con aquí con las operaciones de la tequilera este pues el consejo regulador pues te pide una marca que estuviera registrada para iniciar operaciones de producción entonces ya pues yo se di los derechos de la marca a la tequilera y con eso empezamos con eso arrancaron se le trabajaba bastante eso que hacías antes de estar aquí en destino pues he trabajado siempre en la industria tequilera este yo terminé mi prepa en el 86 en el 87 entré a la tequilera y de tequileña se llama que leña sea que era originalmente esa fábrica de bacardí compañía ahí empecé y así le dicen la bacardí si así le dicen la bacardí sí y ahí empecé a trabajar me encantó todo el proceso yo no sabía nada este y ahí me empecé a involucrar y me empezó a gustar todo el proceso y ahí duré 10 años para ese entonces ya era biólogo no 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 yo nada más terminé la prepa y no no salí en listas en la universidad de guadalajara y pues entré a trabajar ahí y pues ya de este pues ya me quedé lleno a trabajar ahí de ahí duré 10 años y luego estuve en cuervo en la rojeña tres años ahí en producción y de ahí me fui a hicimos otra fábrica en huastla se llama agrotequilera de jalisco ahí fabrican el tequila volcán de mi tierra también esa marca a mí me tocó registrarla y luego igual este ya la la este la trabajamos con esa marca en esa fábrica y duré 14 años y ya esa fábrica la vendieron a grupo pepsico y muy genesis de francia y compraron también la marca y la fábrica y ahorita le están muy bien y muy buena muy bonita presentación buen producto ahora y si pura exportación saluda hay que romper el hielo la verdad si no encontramos ningún pretexto para salud si es un tequila 100% agave yo estoy tomando el blanquito que me gusta me gusta mucho nos puede hablar sobre ahora sí pispireto pero el tequila es este es 100% agave está este tequila ahorita que están probando está hecho en autoclave está cocido el agave en autoclave y este ya lo que se molienda los molinos tradicionales de rodillos y ya su fermentación es este con una levadura especial este que escogimos que nos da ese perfil de aromas y sabores y básicamente es eso no trae ningún aditivo ni nada así natural y por cierto quiero decir que es una de las fábricas que he visitado muchísimas que tienen unas inocuidad está súper limpia súper ordenada desde que llegas los protocolos y todo eso me sorprende me gustó muchísimo sí a pesar de que son muy nuevos pues se ve que están haciendo las cosas bien sí 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 pues eso pues así debe ser no tener siempre todo en en orden limpieza este porque es una bebida nacional y pues hay que dar buena imagen en todos lados todos lados está a 40 grados eso quiere decir que van a exportar si este tenemos la intención de exportar los eeuu ya próximamente en este año si dios quiere ya mandamos algo y ahorita aquí nacional este y también nacional vamos a sacar a 35 grados a 38 40 porque la norma te marca de 35 a 55 tenemos mucho margen pero sí con lo que el cliente pero no lo estás tomando no pero sí no bueno hay quienes les gusta yo disfruto muchísimo los altos grados pero creo que porque ya tengo una carrera sí 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 imagínate para los que apenas inician pues si está difícil una graduación alta no entonces sí está está bien me dice que tienen pensado como sacar diferentes graduaciones eso sí sí se puede hacer como en la misma marca como decir sí 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 y ya para el resto del mundo igual 38 también puede ser 38 de también puede variar sí puede variar lo que sí sé que en estados unidos sí es nada más 40 nada más te gusta más el blanco o el reposado no la verdad los dos los dos a veces tengo un blanco y a veces algo ya con madera y ahorita este reposado es de tres meses en barrica me gustó tiene ese picorcito que me gusta mucho de los reposados sí 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 vainilla muy bien y qué es lo que sigue para para ustedes qué es lo que quieren hacer después van a hacer maquilas van a sacar sus propias otras marcas ustedes sí ahorita estamos maquilando este a dos tequileras tequila blanco y tequila reposado y ya está en proceso varias marcas de otros clientes de maquilarle su marca este ya estamos en trámites con los dos estos contratos de vinculación ya ellos ya tienen su marca registrada están trabajando en su en su botella en sus etiquetas y en cuanto estén todo eso pues ya empezar a embotellar les ahora tienen blanco y reposado pero si están haciendo añejos supongo que sí ya está en proceso unas barricas para dejarlas para añejo sí 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 no nos dan oportunidad ahorita de madurar a un año 3 3 2 3 meses y luego luego éste se va porque es que no hay añejos en el mercado o sea por mucha gente lo está consumiendo creo que es por los añejos este cristalinos se acabaron ahorita hay mucha demanda en los cristalinos añejos creo que por eso no hay ahorita en el mercado añejos y por eso ya ahorita también otras tequilas grandes están sacando sus reposados cristalinos porque no hay añejo sí ya va después blanco cristalino pues no ahí ya sé si esos cristalinos son un tema verdad sí pues es la moda y pegaron muy bien el mercado lo que pida y hay otros que dicen hay que educar al cliente tú como ves hay que educar al cliente o al cliente lo que pida no por el cliente lo que pido sí sí claro que sí sí porque haya innovación nuevas marcas nuevos productos al cambio sí 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 exacto porque en la parte de educar al cliente pues creo que sí llevaría muchísimo tiempo por hacerlo sí 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 es que cada quien este distinguimos aromas sabores y porque me preguntan oye cuál es el mejor tequila pues no el mejor el que te gusta, también. Salud. Nosotros ya bien felices, nos echaron como medio litro aparte. Ya es la hora azul. ¿La hora qué? ¿Azul? La hora azul. Ay, qué padre. Así le dicen, ¿no? No sabía, pero... No, sí, como la hora de descanso. Un relax, un break, un tequilita, echando una coca. Sí, sí, sí. Yo la conozco como la hora feliz. Ah, también. Es lo mismo. Es lo mismo. Regresando al tema de... Quiero nada más como un poquito del tema este de educar a las personas o... ¿Cómo era el otro? O el cliente lo que pida. Creo que al final la misma gente se puede ir educando, ¿no? Cuando ya están interesadas en el producto, ya le pueden ir buscando ahora sí esos productos que, de cierta manera, pues son los buenos, al menos para mí. Pues aquí, por ejemplo, pues nosotros hacemos un perfil. ¿Sabes qué? Así está este tequila blanco y este tequila reposado. Y ya, pues ya, ¿qué te parece? Y ya si les agrada, pues adelante, ¿no? Es tu propuesta, ¿no? Yo siento que cada destilera da su propuesta y es lo que... Así es lo que hay. Mira, esto es lo que tenemos. Si te agrada, pues adelante, ¿no? Sí, exacto. Pero... Pues sí. ¿Puedo ver? Sí. Y... La verdad que... En todas las fábricas, aunque el proceso sea el mismo, siempre el producto sale diferente. Sí. Y pues yo creo que ahí, pues, no sé, la mano del cocinero, no sé, pero el proceso es el mismo, pero en cada fábrica el producto sale diferente. Sí. ¿Cómo crees que ha cambiado el tequila de hace muchos años ahora? Como de hace unos 50 años ahora. Ah, caray, buena pregunta. Pues no sé, este, si sea la tecnología, este, pues ya ves antes, este, pues se molían taona, este, se fermentaba en pipones de madera, pues así más artesanal, ¿no? Sí. Y luego se destilaba en alambiques de cobre, este, pues no sé. ¿Crees que todo ese proceso artesanal sí de... sí sea un perfil muchísimo distinto al que ahora se hace? Sí, claro que sí, sí, sí. Sí, pues ahorita, por ejemplo, ya está el difusor, este, es muy eficiente, este, pero sí sale muy diferente el perfil a un, a un tequila artesanal. Sí. Aquí tenemos los dos tipos, tres tipos. Ajá. Y salen diferentes totalmente. Sí. ¿Y por qué fue que decidieron poner como, como los dos de, de cada cosa? Pues para, pues para los clientes. Ah, pues si quieres con taona. ¿Sabes qué? Mira, tengo este tequila con taona, este tequila hecho con horno, este tequila hecho con autoclave. Sí. Entonces tenemos variedad. ¿Tú crees que un difusor bien utilizado de alguna manera pueda dar un buen tequila? O sea, tú... Sí, claro que sí, 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 este, la tecnología avanza mucho y ese, ese tipo de difusor ahorita es, es, este, la, bueno, no, no tiene muchos años, pero es algo como para la extracción de los azúcares, pues es muy eficiente. Y de todo. Y de todo, sí. La termomix del... Sí, sí, sí. Y pues ahí, un difusor, pues es para producir cantidades grandes de tequila, sí, muy industrializado, sí. Por ejemplo, ahí, pues puedes procesar 100 toneladas o 200 toneladas por día en el difusor. ¿Cuánto producen ustedes actualmente? Ahorita es poco. Sacamos ahorita de 50 a 60 mil litros mensuales. Muy bien. ¿Y dónde lo venden ahorita? ¿Dónde se puede encontrar? Ahorita aquí en México estamos empezando apenas, en diciembre empezamos a meterlo en Tlaquepaque, en Mazamitla, en Guadalajara, en Sayulita. Ajá. Y este, prácticamente, y en tiendas boutique. Ahorita en supermercados, no. Sí, lo vi también ahí en el búho. Sí, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Hoy yo quiero preguntar algo sobre el tema de las maquilas. Ajá. Ya lo tocamos ahorita, pero siento que estuvo como muy por encimita. O sea, si, no sé, nosotros o alguien que nos está viendo quisiera maquilar con ustedes, ¿cuál es como el procedimiento que tienen que seguir? Sí, sin problema se puede maquilar. Es nomás que tú registres tu marca, que tengas tu registro, registrada tu marca, y ya de ahí se hace un contrato de vinculación con el CRT, con el INPI, y ya tú proporcionas tu botella, tu diseño de etiqueta y adelante. Adelante. El tequila que tú quieres, blanco, reposado. De taona, de... Suena fácil, pero... De taona o de bono, pero se lleva su tiempo. Sí, es un poquito tardado. Por ejemplo, para registrar tu marca, pues, se lleva cuatro o seis meses. Este... Oh, sí. Pues, para tu diseño de botella, etiqueta, pues, igual. Y el contrato de vinculación también tarda como uno, un mes, dos meses. Ajá. Y ya. Y aparte de que ahorita no hay botellas... Ese es el problema también. Ahorita no hay botella. Este... Es un problema, creo que a nivel mundial. ¿Mundial? Sí. Sí. Este... Creo que por la pandemia o no sé qué. ¿Qué pasó? Pero botellas de línea no hay. Entonces, ahorita estamos batallando también con eso. ¿Me ha pasado algo también en Vitrumex o algo así? ¿Quién sabe qué? Hay varios rumores, la verdad no sé exactamente cuál sea cierto. ¿Es caro hacer una marca de tequila? El registro de marca, no. Realmente te cuesta ocho mil pesos. Este... Yendo con un gestor que te registre tu marca. Y si tú vas a Limpi directamente, creo que te cobran dos, tres mil pesos. Ajá. Y lo demás, ya como por ejemplo, el producto terminado, ya embotellado. Tener... Tener un... Alguien que maquilo ya su producto, ya todo el proceso es caro o no? Pues ahorita sí. Por ahorita por el tema del agave. El agave está muy caro y no sé cuándo vaya a bajar. Pero sí, ahorita... ¿Crees que baja el precio? Ahorita pronto yo creo que no. ¿Crees que vuelva a bajar esos precios que... No creo. Porque... Ya ves que hace como diez años estuvo a 30 centavos el kilo. Sí. Y ahorita ya 26, 30 pesos. Este... No creo que baje tanto, pero al menos si bajara, bueno, para las dos partes, agricultores y industriales, un precio bueno para mí sería diez pesos. Diez pesos seguiría quedando. Sí. Cuando alguien maquila, ¿entonces debe traer su propio agave? No necesariamente. No necesariamente. Aquí nosotros tenemos proveedores de agave sin problema y ya... Sí, o sea que... Aquí lo procesamos y ya. Te maravillé. Ya si tú... Si el cliente tiene o el... Sí, el cliente tiene su propio agave, pues igual. Rito agave y aquí te lo hacemos de tequila y tu marca. Le dicen que el amigo, ¿por qué es agavero? Luego, luego, queriendo sacar negocios. Estamos trabajando, amigos. Está bien. ¿Por qué eligieron Santa Teresa? Espérame, Janet. Quiero hacer una última pregunta para cerrar el tema de la maquila. Te digo. No, es que es un dato que probablemente le puede interesar a alguien, ¿verdad? Sí. ¿Hay un mínimo de litros para maquilar? No, con nosotros no. Aquí desde cinco litros, diez litros. Dos cajas. Sí, sin problema. Cinco litros, dijo. Sin problema hasta... Está grabado que es muy bueno. Sí, claro. Pero obviamente deben de tener su registro, marca, sus... Sí, todo lo que te comenté. Así es. Sus marcas registradas, contrato de vinculación con el CRT y ya. El CRT es el que nos regula y es el que nos da luz verde. Ya, pues, adelante. En el CRT. Pues ya escucharon. Sí. Sí. Si quieren hacer su marca, pues... Por México. Porque fíjate que es otro de los temas que yo creo que existen en las maquilas como para los emprendedores que quieren iniciar en el mundito del tequila. Normalmente... Mundota del tequila. Ya nos regañaron, amigo. Sí, en el mundo del tequila. Sí, es que ya son el mundial, sí. Normalmente vas a alguna fábrica grande o chica, como sea, pero te dicen, mi mínimo es tanto. Sí. Y estamos hablando de... Miles de litros. Entonces, para un emprendedor que apenas se inicia, dices... No, pues es muy pesado. No, no, se lo veo muy lejos. Mucha inversión, sí. Entonces, eso se hace chido de que, o sea, no tenemos un mínimo con que... Y puedes lanzar tu marca y emprenderlo. Bueno, pues he sido muy interrumpida por mi compañero. Me quiero quejar. Pero bueno, ¿por qué eligieron Santa Teresa? ¿Por qué quisieron ser santateresianos o santateresinos? No sé cómo sea, pero ¿por qué este lugar tan bonito, por cierto? Originalmente anduvimos buscando lugar en tequila para hacer la fábrica. Y pues no, no encontramos lugar. Y los que había, muy caros. No había servicios. No hay ni rentas ni nada. Y luego sin luz, sin agua. Y aquí por último nos ofrecieron. Este, y venimos y pues sí, está agradable. Muy. Este, y pues aquí me voy. Sí. Este, ya aquí tenemos agua de pozo profundo. Este, y pues aquí en la orilla del, en el campo. En el campo, agavitos. Por ahí vi uno que estaba quiotando. Que por cierto, yo quiero un quiote que ya nadie me lo quiere vender. Ya mero es temporada. ¿Cuándo es la temporada de quiotes? Pues creo que ya empiezan las plantas en este mes de marzo, abril, a inquiotar. Sí. Pero siempre, otra vez te interrumpo. Pero sí, sí, sí hay actualmente agaves que lleguen a ese punto de madurez de, para inquiotar. Pues algunos agricultores sí los dejan, aquí en quiote y ya pues ya ves que crece 81 metro y ya lo cortan, para que no se vayan los azúcares ahí al quiote. Y me imagino que ya ahí es cuando ya jiman, ¿verdad? Ya te aguanta, después de que lo desenquiotas, creo que aguanta un año más el agave. Ah, ya, ya. Y ya lo puedes ya jimar. Sí, ya. Ya no hay quiotes tan preciosos y hermosos. No, ya no. Sí, yo la verdad te recuerdo hace años, pues obviamente yo, un niño que de repente íbamos al campo y así, que sí se veían los agaves. Las inflorescencias. La mayoría con sus... Las inflorescencias. Y aparte, por ejemplo, en la plaza de Tequila que vendían los... Los quiotes, los quiotes, los quiotes. Sí, todavía lo venden. ¿Todavía hay? Sí, ya va a empezar. En esta temporada empieza, hay una señora ahí en el templo, en frente, en las tardes. La he buscado, porque yo iba con el del Banamex. Es que ahorita no es tiempo. Ahí se ponía un señor con quiote que te daba como con sal. Ah, sí, todavía una señora ahí afuera de la iglesia. No vayan, yo voy a ir. En las tardes. Pero ahorita no es tiempo. Ya cuando empiezan, ya empiezan a vender. Y también son ricos, pues dulces, sabrosos, como el agave. Sí, porque ya no los dejan quiotar. Este, tengo un quiote que estábamos platicando el otro día. Tiene ya tres años, pero a los dos años en mi casa, cortado, obviamente. Vivo en un departamento, ni siquiera tiene sol, nada más tiene una resulana, agua, nada. Y seguían vivos los vulvillos. Y hubo gente que los plantó y que los cuidó. Y nacieron y crecieron bonitos. O sea, hubo quien no los cuidó y no les dieron. Y se les secaron. No, se aguantan mucho tiempo. Pero qué impresionante es la vitalidad que tiene el agave. De el agave, ¿no? Sí. Pues ahí, por ejemplo, las inflorescencias o los quiotes que le llaman las inflorescencias, es la fase final de la vida del agave. Sí, muere para dar pina. Ahí muere, así es. Pero ya ahorita, por ejemplo, el agave tequilana ya se reproduce por la raíz, saca los hijuelos, ya no por semilla. Una cubeta de semillas saqué. Y la regalé, la doné al ingeniero Ravelero una para que hiciera experimentos. Porque me dijo que... Ya la verdad la semilla es muy difícil de que germine. Sí, intenté de hecho germinarla y no sé qué. Es muy difícil. No hay manera. No sé qué pasó, si ya perdió esa capacidad la planta, pero ya mejor se reproduce sexualmente por la raíz, por saca los hijuelos. Y aparte... No sé si hay evolución de la planta o no sé. Pues eso es otra manera de reproducción. De reproducción, sí. Más bien, yo creo que ahorita ya no se dejan, este, quiotá, ya no dejan. Es que ya no lo deja el agricultor, sí, porque pues ya, este, pues pierde el peso, toda esa energía que tiene en la piña, en la florestancia la usa para... Pero sí he visto en algunas personas que dejan cierto porcentaje muy bajo quiotar como para que hagan su trabajo los murciélagos y los polibris. Sí, ellos son los principales polinizadores, exactamente, de los agaves. Por ejemplo, en Guerrero, este, hay otros agaves, este, por ejemplo, el cupriata, ese sí lo dejan, este, que se reproduce todavía por, por semilla. Por semilla, tarda mucho. Germina, sí, esos duran, su inflorescencia tarda 10 años. Sí. Sacan su inflorescencia y ya, y avientan la semilla y ya, este, se reproducen con la semilla. Y claro, los principales polinizadores son los murciélagos, este, en la noche. Tan feos y tan bonitos. Sí, esos son los principales polinizadores, igual que las abejas. Ven, no juzguen a la gente por su, por su físico. Sí, sí, y mucha gente le tiene miedo y... Es que vemos muchas películas. Sí, ya sé. No, pero son muy nobles los animales y son los principales polinizadores de los agaves y de otras plantas. Sí, pero también los colibríes, ¿no? Ah, sí, 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 muchas aves, muchos insectos. Oye, Anet, dices que sacaste una cubeta de semillas de ese quiote. Una cubeta de semillas de ese quiote. Y una cantidad de bulbillos impresionante y preciosos verdes vivos que son como mini agavitos que le salen al quiote. El agave cuando quiota y le dejan llegar a su inflorescencia, salen bulbillos que son mini agavitos dentro y parecen como flores dentro del quiote. Y aparte, unas semillas que es como una, no sé cómo se llama, biólogo, pero es como una zonajita. Sí, una semilla negra. Muchas semillas muy parecidas a las de la sandía, pero es muy difícil, ¿eh? O sea, sí hacen un trabajo muy importante los... Los agrónomos. Los, este... ¿Burciélagos? Sí, los polinizadores. El COVID hizo que perdiera parte de mi cerebro. Este, sí, el ingeniero rabelero que le di me dijo, estas ya no sirven, porque creo que tienen que tener aparte una condición para seguir viviendo. Yo intenté hacer el experimento de que germinaran siguiendo todas sus recomendaciones y jamás lo logré. Sí, es muy difícil. Es muy difícil que la semilla prospere. Sí. Entonces, pues ahorita, pero mira, el agave se agarra de los bulbillos, de los hijuelos ahora. Sí, de la raíz, así es. Para vivir. Sí. ¿Tú sabes esto de las... hay un... ¿Don Julio sacó solera? ¿Alguien sacó una tequila solera? No, que yo sepa, no. Yo nunca entendí lo de aquí. ¿Cómo puede ser solera? Ah, sí, es tiempo. Pero es ron. ¿Sí? ¿Cómo solera? Que justo Pepe me dijo. Sí, Bacardi, añejo, solera. ¿Cómo puede ser un tequila que sea solera? ¿Cómo hacen solera en tequila? Y yo dije, ah, Karen, no lo sé. Pero, ¿qué es solera? Es este... es un... es una bebida alcohólica madurada muchos años en barrica. Es un tipo de añejamiento, ¿no? Y de estiva, ¿no? Entonces, es una... tú le damos una solera. Y ya esa solera, tú la utilizas para dar el punto a tus productos. Ah, ya. Así como... En lugar de un aditivo, utilizas esa solera. Ah... Que yo, posteriormente, eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a comprar unas barricas nuevas, de roble blanco, francés y americano. Y ese tequila lo vamos a meter a esas barricas y, digamos, sacar un solera. ¿Cuánto tiempo lo tienen que dejar ahí? Pues, un año, dos, tres años. Y ya de ahí, esa solera la utilizamos para darle el toque final a los reposados, a los años. Como blends, es lo que hace Don Fulano. Ah, ok. Hace blends, ajá, como que saboriza sus propias tequilas con sus propias tequilas. Sí, de hecho, si tienes varios lotes de tequilas reposados, entonces, pues, tú vas a ir a un tanto por ciento de este lote, otro tanto por ciento de este lote, y haces un solo perfil. Sí, y obviamente te da tanto color como sabor. Aromas, sí, aromas y sabores, así es. Y aromas. Uno muy concentrado en madera, le pones un malijerito, sí. Sí. Y ya. Estamos, bueno, aquí en Tequiler Santa Teresa, estamos viendo que ustedes su maduración la tienen en el exterior. O sea, sí está debajo de un techo. ¿Se siente en edad, por cierto? Sí, pero, bueno, no sé si se arregla o la mayoría lo hace en lugares muy cerrados que no les dé el aire y esto. ¿Hay algo que tenga por ahí que ver? Sí, este, más que nada es, este, la merma. Ajá. Este, tienes menos pérdida o menos merma en lugares cerrados y húmedos que aquí al aire libre, por ejemplo. Sí, porque aquí sí le está dando todo el aire. Sí, de hecho, en las tardes, sí, nos da un poquito el sol y sí, nos pega ahorita ahí con la merma. Pero ahorita esto es provisional, porque aquí al otro, enfrente, vamos a hacer una cava subterránea y para madurar las barricas. Sí. ¿Hay alguna, como alguna regla de que diga, una cava tiene que estar a tal temperatura? No necesariamente, pero sí es recomendable que esté fresco, un poquito húmedo, pues para evitar eso, la pérdida de, la evaporación del tequila. Sí. Que eso nos pega en la merma finalmente. Sí. Ahí me imagino que como la barrica está muy seca, lo que hace es como estar absorbiendo tequila, ¿verdad? Sí, así es. La madera absorbe, este, la humedad y por eso hay pérdida de, de, de producto, de tequila. Eso sí. Otra cosa sobre la maduración, sobre barricas de roble americano y francés, ¿cuál es la diferencia ya en el perfil del tequila? Nos da diferentes, este, sabores y aromas en la, en la barrica de roble blanco americano y el francés, este, tengo entendido que la, la barrica de roble blanco americano, la, la, el árbol creo que son de 75 años, de ahí sacan la, la, la barrica y el francés de 150 años. Entonces, hay mucha diferencia en la edad de la madera. Y los perfiles. Y los perfiles, este, te dan diferentes perfiles en aromas. Más achocolatados, según. A ver, con vainilla, chocolate. En francés y más avainillados en América. Así es. En el América. Sí. El, el tono al final te da el, el mismo color o varía también. Este, es casi igual, los tonos de, 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 en la, en la, en la, en el tequila. Es casi lo mismo, sí. Ahí depende, pues, el tiempo que le des el tequila en la barrica, este, ahí te da. Y también la barrica. Si es nueva, pues, de volada te, te da color. ¿Es difícil hacer una fábrica nueva desde el inicio? Pues, sí, un poco, porque son muchos trámites, este, muchos trámites ante muchas dependencias. Y, pues, te vas atorando y va pasando el tiempo y, sí, no, no es fácil, pero se puede. Es más que el dinero, ¿no? Porque sé que en algunos lugares, por ejemplo, ya no hay más permisos de uso de suelo, ¿no? Que ya ni siquiera. Es que también es el, es el detalle, más que nada por el, el agua. El agua. Y luego, tus residuos. Por ejemplo, la vinaza, este, luego, luego, Semadet te pregunta y, ¿qué onda con tus residuos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Y tienes que, este, semarnat, semadet, son muchas dependencias. ¿Qué tienes que hacer con las vinazas? Aquí nosotros, por ejemplo, este, las estamos mandando en una planta de tratamiento. Este, al salto y a la, a tala, que tienen permiso de Semadet para procesar las, las vinazas. ¿Qué, qué les hacen en ese tratamiento? Realmente, ahorita lo desconozco qué tipo de tratamiento le den, pero ahí tratan las vinazas y, este, para no descargarlas así al drenaje. Pero, al final, ¿sí las desechan o ellos las utilizarán? No, las utilizan a otra, a otra, para otras cosas. ¿Les tienen que cambiar el pH? Sí, porque salen muy calientes las vinazas y, y con un pH muy bajo de 3.5 y, cuando descargas el alambique, te sale de 100 grados. Ajá. Entonces, y aparte, las vinazas tienen una alta demanda bioquímica de oxígeno y una alta demanda química de oxígeno. Que ese es el problema con las vinazas, porque son muy contaminantes. Entran en toxicidad, es muy ácida aparte. Sí. Y tienes que... Básicamente es eso, la, la, la DQO y la DBO que traen. Es muy altísima. Y, semarnat, este, hay una ley o norma que para bajar a, a, este, a esos, ¿cómo le llamamos? Este, ahí se me fue la palabra. Este, es muy, es muy costosa, este, bajar esos, esos límites que hay. Ajá. Y, y es muy difícil y muy costoso. Eso es lo más, lo que más, este... Sí, y ya el bagazo, pues, no es tanto problema, porque ese lo puede hacer composta, este, lo puedes utilizar para combinar con el rastrojo para el ganado, para hacer ladrillos, este, infinidad de cosas. Sí. Pero el problema, sí, más fuerte de la industria tequilera son las vinazas. Sí. El mejor, de, de residuos. Sí. También tocas ahorita el, el tema del agua. Sí, sí, o sea, checando cuánta agua se necesita para sacar un litro de tequila, sí estamos hablando que se necesita mucha agua, ¿verdad? Sí, y qué es lo principal, para hacer un litro de tequila ocupamos de 15 a 17 litros de agua para un litro de tequila. Sí. Así es. Y ahorita aquí el problema en zona Valles, no hay concesiones ahorita de con agua, este, por el problema del agua, pues, que no hay la suficiente. Creo que ese sería el principal punto a revisar cuando alguien quiera hacer una fábrica, que no es encontrar un lugar bonito, sino que ver si hay los... El principal es el agua, sí, si no hay agua, pues, no hay. Sí, 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 chín. Y, y eso puede traer un problema en el futuro. Sí, claro, sí, chín. ¿Sería mejor acercarse como a una fábrica que ya tenga todo eso y tal vez intervenir en el proceso? Digo, si quieres hacer como tu perfil, pues ellos ya tienen ese camino andado, ¿no? Pues, sí, sería lo más recomendable, ya, ya tienen todo, porque sí, se batalla mucho con los permisos. Entonces, son una infinidad de permisos que hay que hacer y, pues, para que puedas trabajar. Si no, no te dejan. Chin. Si no, no es fácil. Sí, sí, sí. Pero no es imposible. Sí, mejor. Oye, ingeniero, biólogo, Carlos. ¿Algo que quieras comentar para nuestro público conocedor del tequila interesado? No, pues, darles las gracias por esta charla. Qué bueno que nos visitaron y que nos conozcan. Sí. Que cuando gusten, aquí estamos, a la orden, cuando gusten conocer. Sí, la verdad, sí, estoy muy a gusto. Desde el día que uno que vine, aparte, hay que destacar el personal, que alguna vez ya lo comentamos, que los lugares lo hacen la gente. Sí. Guau, qué bien recibidos estuvimos. Me enamoré de todas las personas que nos recibieron como si nos conocieran. Muchas gracias. Muy buen trato. Hay una muy buena vibra aquí, el tequila donde nos gusta. Sí. Y, ¿dónde los encontramos? ¿Algo que quieras comentar? Ya te interrumpí, como siempre. No, no, pues, nada más digo, agradecerles a ustedes por su visita y por la entrevista y por la charla de gusto que tuvimos. Y aquí estamos, a la orden. ¿Tiene alguna página o dónde los podemos ver para comprar tequila? La verdad, ahorita desconozco, no me acuerdo bien la página, pero sí la hay, pero ahí se las paso enseguida. Las ponemos o escribamos a nosotros y ya se las pasamos. Sí, y aquí, pues, ahorita tenemos ya producto aquí a la venta y ya próximamente aquí también en Tequila lo van a encontrar. Muy bien. Muy bien. Pues, bueno, muchísimas gracias por aceptarnos, por el tiempo y por el tequila. ¡Órale! Por el tequila. Gracias a ustedes. Y, pues, bueno, entonces, hasta aquí cerramos este episodio con tequila Pispireto de Tequilera Santa Teresa. ¡Míralo ahí, me encantó la etiqueta! ¡Qué raro! ¿Ya vieron que hay muchas etiquetas, que es lo que estoy viendo con toros? Sí, no, yo no veo. ¿Qué será? ¿Hay muchas, muchas etiquetas con toros? No sé, no, la verdad, no, no, no había puesto atención a ese punto. Ni yo, ni yo, así es. Qué poco observadores, pero bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y salud, que ya sé que dijiste que me encanta brindar. Salud y gracias. Que estén bien. Salud. 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 Salud.